¡Hola, hola, hola a todos nuestros amigos y amigas del Jardín infantil Mundo Tricagüe! Como siempre, esperamos que estén todos súper, súper bien y preparados para comenzar la actividad del día de hoy. Como ya saben, nos encontramos en mayo y nosotros en mayo siempre celebramos el mes del mar. Y es por esto que junto a nuestros amigos y amigas del jardín, todos los días hemos estado preparando un hermoso acuario. Y hoy es el turno de hacer a uno de los animales más grandes de todo el planeta Tierra. ¡Sí, niños! ¡Haremos una ballena! Las ballenas son incluso más grandes que los dinosaurios. Pueden llegar a medir hasta 30 metros. Eso es muy grande, ¿cierto? Pero a pesar de ser tan grandes, no son cualquier tipo de animal. Ellas son mamíferos. Eso quiere decir que cuando una ballena es pequeña bebe, toma leche de su mamá. Igual cuando ustedes eran bebés. Además, las ballenas son los animales más ruidosos del planeta. A ellas les gusta mucho cantar. Y están presentes en mares y océanos de todo el mundo, incluso el de Chile. ¿Qué les parece si ahora vamos a hacer nuestra propia ballena? Voy a decirles con qué materiales la haremos. Pongan mucha atención. Los materiales son los siguientes. Témpera de color celeste, un pincel, pegamento, dos aletas pequeñas, dos ojos, una cajita de huevo ya recortada y una forma de ballena. Nosotros la hicimos en goma eva. Como pueden ver, todos estos materiales están en su Tricagüe Kit y el que no lo tiene los puede construir fácilmente con cosas de su casa. Lo primero que haremos para armar nuestra ballena es colorear con témpera de color celeste la cajita de huevo y luego las dos aletas. ¡Manos a la obra! ¡Gracias! 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 Vamos a esperar, como siempre, unos momentos mientras esto se seca para seguir con la parte dos. Y amigos, los míos ya están secos. Los puedes probar tocando y viendo que tu dedo no se mancha. Entonces vamos a proceder a armar nuestra ballena. Pondremos pegamento en nuestra base celeste, harto pegamento y colocaremos aquí nuestra cajita de huevo. Ahora pondremos los ojitos. También con nuestro pegamento. Y listo el otro. ¡Gracias! Y ¿qué nos faltará ahora? ¡Toda la razón! ¡Nos faltan las aletas! Vamos a poner una a cada lado. colocamos pegamento y pegamos. Y ahora pegaremos la otra aleta. Y tenemos lista nuestra ballena. ¿Ya adivinen niños dónde colocaremos esta ballena? ¡Sí! ¡En nuestro acuario! ¡Acompáñenme para llevarla! ¡Miren niños y niñas! ¡Qué maravilloso nos está quedando nuestro acuario! Ahora hemos puesto nuestra ballena. El mamífero más grande del planeta Tierra. No olviden suscribirse a nuestro canal y si les gustó esta actividad, darle un me gusta. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!